Bueno, pues aquí estamos para hablar del tema del día, esa entrevista que con Harold Leonel, esto se realizó el otro día que estuvo por acá y andaba rápidamente recorriendo todos los medios de comunicación, así que espero que esté mirando el show y como dijo que iba a ser y que por supuesto que siga triunfando. Muchos éxitos. Sí señor, pero bueno, vamos al tema del día. Sí, esta mañana conversamos y llevamos días muy preocupados porque el conteo de los osos negros en la Florida o los que ellos han estipulado ha sido de 3.000 osos y resulta que ya llevan autorizados casi 2.000 licencias en la cacería de osos. ¿Una masacre? Sí, estamos poniendo en peligro de extinción, no solamente a los osos, sino cada vez que hacemos este tipo de cacerías y hacemos el opening de las cacerías, porque también viene la de los cocodrilos, también va a suceder lo mismo, aunque sabemos que los cocodrilos es un poco diferente, pero de los osos 3.000 a 2.000. A 2.000 permisos que dieron, entonces han venido incluso personas de otros estados aquí a la Florida para cazar osos, es como un deporte. Yo no sé esto, ¿qué tú opinas de la caza de animales como deporte? Bueno, yo estoy totalmente en contra de eso, realmente si se reproducen como alligators, hay una temporada donde claro, quizás las personas lo tengan para consumir, para hacer zapatos, en fin, pero estoy en contra de que los maten y la temporada yo creo que no debe ser tan, tan así. Sí, no, aquí hicieron el opening para la cacería de los osos, porque obviamente lo que estaban pensando era que los osos se estaban convirtiendo en un peligro porque se estaban cruzando por áreas donde no tenían que estar, pero hay que canalizarlo de 3.000 y autorizar 2.000 ya, ¿dónde vamos? Yo tengo una anécdota de un señor que se acercó a un parque, o sea, ya estaba en los límites a donde estaba el oso y era una mamá oso y tenía sus dos ositos y se comió al señor, o sea, lo morrisqueó, la durmieron y mandaron a los dos ositos para que no se murieran a los parques zoológicos también, otras cosas que se ven. Aquí en Elquita también ha habido ataques de personas que han estado caminando con sus mascotas y le han sido atacados por osos. Sí, sí, vamos a ver este reportaje muchachos que quizás nos ilumina más. La caza de osos ha sido prohibida durante dos décadas y en los últimos meses la Florida aprobó nuevamente su cacería. La decisión de las autoridades se produce tras el incremento de la población de osos negros y las recientes denuncias de varios ataques de esta especie en comunidades de residentes. El aumento de la población de dichos animales y las denuncias desde 2013 sobre ataques con heridos en comunidades de residentes ha sido el detonante final para la toma de esta decisión por parte de las autoridades del Estado. Esta política estatal ha encontrado la oposición de naturalistas y grupos para la protección de animales, quienes han expresado su objeción en un intento por mantener la política que prohibía la caza de osos en Florida desde 1994. Según la entidad, la conservación del oso negro ha sido exitosa en el Estado, al pasar de una población de unos 300 a 500 ejemplares en la década de 1970 a más de 3.000 en la actualidad. Las reglas establecidas para la caza de oso incluyen el pago de 100 dólares por el permiso de caza para los residentes en el Estado y de 300 para los cazadores fuera de la Florida. El gobierno ha alertado de que cada vez se hace posible encontrarse con un oso negro, única especie que habita el Estado y que está distribuida por toda la región. Así que usted juzgue por sí mismo. 300 dólares por eliminar un ser humano, no me parece. Bueno, no, un oso. Bueno, un oso. Pero son 300 para las personas fuera del Estado. Y 100 para los del Estado de la Florida. No, no, no. O sea, como que te lo regalo. ¿Y qué hacen una vez que matan los osos? A ver, cuando una vez ya están muertos... Las fieles, ¿sabes? Hacen abrigo. En Rusia lo utilizan para hacer abrigo, lo utilizan porque las muchachas quieren vestirse a la moda y quieren estar así con un pie en el oso. Y con la cabeza la ponen de trofeo. Sí, hay quienes lo ponen incluso en restaurante, en la casa, como mira... Es que mira lo que pasó con el león, el caso del dentista y el león. La casa de animales como deporte es una cosa que es bastante cruel y está siendo muy criticada. Y de la manera que lo mataron, que fue increíble. Y bien, mis amigos, estuvimos en la calle preguntándole a la gente si está de acuerdo con la casa de animales y esto fue lo que nos dijeron. Adelante. No, no, porque ellos son animales no como nosotros humanos, pero estos tienen derecho de vivir. Depende del tipo de animal que sea. Si es un oso y es peligroso, está bien. Pero si no es peligroso, son masas, está bien. Hay que conservarlo. No, no estoy de acuerdo con la cacería de animales. Por la razón que todos, incluyendo humanos y animales, tienen el derecho de vivir. Pues si a la persona le gusta cazar animales y lo va a cazar apropiadamente y lo va a hacer para alimentos de su familia, yo no le veo ninguna razón para que no lo hagan. Ahora, si lo van a hacer por deporte y matarlos y darlo ahí, eso no. Nuestra gente no es de la que está disponible a ir a la calle a matar simplemente por placer. No hay forma de quizás que lo puedan neutralizar o inyectarles algo, tirarles algún tipo de dispositivo que les pueda hacer estéril, no sé, para evitar que se sigan sin tener que matarles. No sé, yo creo que tienen que hacerle cualquier tipo de operación como se le hacen a un perrito y a un gatito. No creo que con una inyección baste. No, no. Pero no, la verdad es que no. Y de todas maneras, no se trata de que no tengan descendencia. Se trata más bien de equilibrarlos y de llevarlos para un área donde no hagan daño. Porque igualmente van a salir. Si los tienes en el bosque que está al lado, pues imagínate. Definitivamente. Opiniones. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. No, no creo que nosotros estamos invadiendo el espacio de ellos, no ellos el de nosotros, me parece. Así que por eso tenemos que aprender. Oye, muchachos, ya nos tocaron la campana, es tiempo de irnos. Sí, pero recuerden también que ustedes y sus comentarios son muy importantes para nosotros y lo pueden hacer a través de info.buenosdiaslatino.com. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y ver ahí sus segmentos favoritos. Ahí los tienen nuevamente para que ustedes nos puedan dar el I Like It. Así es. Y recuerden también que tenemos que agradecerle a la señora María Portillo de Acuarela y Ben por estos magníficos arreglos florales que día a día pues adornan la casita de Buenos Días Latino. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes. Sí, bueno, pues nada. Hasta mañana como siempre. Gracias a todos por estar con nosotros y compartir su mañana con Buenos Días Latino. Rieguen la voz, aquí estamos todas las mañanas. Gracias, mi gente latina, nos vamos, nos vamos con algo muy bueno. Los salseros cubanos, ahí está. Vamos con Diego. Como te gusta, como te gusta. Vamos a ver un poquito de salsa. Chao, mi gente. Feliz martes. Feliz martes, les queremos. Chao. Chao. Chao.